Vale, Challenge 130. Iván Marreya, Trainer de Drutting Fit Boxing, Santander. Tutorial Challenge 130, la vuelta al cole, septiembre. Round número 1. Iniciamos. Marco larga distancia, comienza con... Ya, cross, cross, upper anterior. Ya, cross, cross, upper. En este caso nos centraremos sobre todo en enfocar sobre los dos mudillos frontales, como en todo tipo de arte marcial, y de esa manera aseguramos también el golpeo seguro y el correcto funcionamiento de la muñeca. Sería. Ya, cross, cross, upper. Ya, cross, cross, upper. En el upper anterior tenemos que realizar un buen giro de cintura y un buen giro de puntera para poder llegar debido a la distancia. Este se repite dos veces para completar los ocho golpes. Ya, cross, cross, upper. Ya, cross, cross, upper. Este es el round número 1. Vamos a por el round número 2. Acerco un poquito. Esquivo circular dirección anterior. Esquivo. Upper anterior, upper posterior, hook anterior, hook posterior. El esquivo circular se realiza bajando ligeramente el centro de gravedad y nada de echar el cuerpo hacia adelante, nada de inclinar. Y luego el upper anterior y upper posterior van rápidos y los dos hooks van lentos y potentes. Recapitulo. Esquivo, upper, upper, hook, hook, hook. Esquivo, upper, upper, hook, hook, hook. Una repetición en la combinación. Luego, round número 4. En este caso lo que vamos a realizar es marco de distancia nuevamente, larga, empiezo con jab, long posterior, bloqueo mi low kick anterior, long posterior. Iniciamos. La dinámica sería jab, low, bloqueo, low. Recordad siempre que en las patadas, en este caso pegar la patada con la pierna posterior, la pierna derecha, giro la pierna izquierda en dirección anterior para poder asegurar el giro de la cintura y la cadera en golpeo seguro. Recapitulo nuevamente. Jab, low, bloqueo, low. Una repetición en la combinación. Bien. Y luego, en el último de todos, lo que realizamos es, la número 5, jab, cross, jab, cross, jab, cross, jab, cross, jab, cross. Siete golpes, realizando en este caso repetición del jab. Todos los golpes de larga distancia. Jab, cross, jab, cross, jab, cross, jab, cross. Vale. Combinación de todos los ramos. Comenzamos en este caso. Marco. Jab, cross, cross, upper. Jab, cross, cross, upper. Esquivo, upper, upper. Bug, bug. Jab, low. Bloqueo, low. Jab, cross, jab, cross, jab, cross. Jab, cross. Deciros que las próximas dos semanas estaré de vacaciones y a buen seguro el tutorial del siguiente challenge, en vez de realizarlo para el domingo, lo realizaré para el lunes o martes correspondiente. De todas maneras, en cada distrito Brooklyn tenéis uno o varios profesionales para tener las mejores directrices. Y también os animo, de cara al próximo World Championship Brooklyn. De hecho, tengo aquí mi homenaje particular con la roda de la exhibición de trailers que traicé la temporada pasada. Así que, dicho esto chicos, animarse y buen final del grano.